Música Buenas Jack, dime que onda, como estas? Soy el Lomba, es que te gana en la ronda Te reviento como Robot Bomba Solo no jodas, quédate calladito Como en tu primer jueguito y nos vamos relajadito Tu historia, la verdad que me ha dejado confundido Eres Jack o Mar, ya quedaste en el olvido Yo estuve presente en una película de recreaciones Y tu solo te presentas con remasterizaciones Eres un intento fallido de reemplazar a cierto marsupial Que seguro en una lucha mejor puede dar Tengo muchas armas con las cuales no resistirás Aparta si no quieres acabar como el Capitán Quart Si esta clan te curre más que los precursores Le presento al infusionado con un elfo, señores Lo peor es que estás aquí solo gracias a un vegetorio La pasarás peor que tus días en el laboratorio Estuve esperando esto desde hace mucho tiempo Porque la gente nos pelea siempre en cualquier momento Un mecánico de mierda pero que va a hacerme a mi Tanto deseo que tienes pues tu no ganas aquí Ya que me has retado pues espero que no huyas Porque realmente tienes miedo y porque coño lo ocultas Solo eres una simple cutre copia de mi juego Pero con un mini robot muy barata desde luego Muchas armas tienes pero que me hacen todas esas Porque aquí vamos de accedido activando red de defensa No me importa chachemos la batalla otro día Y seguro que te afecta la pérdida de memoria Tu versión de PS4 si que fue un poco floja Y tu peli tiene un frigo y yo se que eso te enoja Yo te mato ahora como tu madre y tu padre Pues justo murieron antes de que el tonto este naciese Yo la copia más bien la versión definitiva Tu vas Sofía vas a ver en la batalla decisiva Yo hago siempre el bien salvo a todos sin ninguna excusa Cuando tratas de salvar tu villa al desierto te expulsan Me cúsame la villa no el de mis ideales Pero oye no hay problema porque aquí tengo más males Tienes muchos juegos pues te usan a diario Con tantos juegos que bien les pareces el nuevo Mario Ven con tu poder luminoso con eco oscuro Solo con mi llave te destrozo Lo tengo por seguro Te aseguro que tu final será duro Mientras tanto Duster solo os jode con chistes sexuales Que maduro Tu futuro está jodido Terminarás como Mishu Cruz Valero el destruido ¿Crees poder contra mi Cruz? Haz lo que quieras Yo con Keira voy a disfrutar el rato Soy el fiera que acelera Se nota que eres novato Yo no empato Luchemos en Playstation Bar o el Royale Yo te parto como Fenix Tendrás un lindo final Ya te estás arrepitiendo Rompo tu cabeza chapa Yo soy un crack en el tiempo Y al final todos te atrapan Podría yo decirte que tú eres un ladrón No preguntaste a nadie Y te llevaste el robot Eres un poco flojo No te habías dado cuenta Pues cláctate todo Parece que eso te renta Llamaré a Angela Cruz Para que me ayude a robar Pero no protomascota Sino para destrozar No necesito artículos Para dañarte a ti Pues con desmontar al robot Tú no puedes influir Mis desarrolladores Siempre se toman su tiempo Para sacar buenos juegos Y no llegar en destiempo Tus juegos tienen fallos Hasta en la traducción You don't have my level What you think to do Se tomaron el tiempo De hacer la frontera perdida Hoy a cuatro De tu mal rediseño Nunca se olvida Vete a tu villa Refugio Refugiarte Obviamente Tanto tiempo Te cuesta mencer A un maldito sirviente Estuviste con tu papi Y nunca te diste cuenta Te pelearon Te cabrearon Menuda relación llevan Cuando lo reconociste Era demasiado tarde Pero tranquilo Puedo hacer que te reúnas Con tu padre Que me reúnas con mi padre Pero que me estás diciendo Y que tengo mal diseño La verdad Yo no te entiendo Yo puedo hacer que te reúnas Con tu padre Y tu madre Pero que tú lo pilles Porque aquí Está tu muerte Antes que ver tu peli Prefiero ver la de Sonic Porque yo en este combate Te causo una psicosis Volveremos a los años Donde a ti te conocían No como ahora Que tu saga Parece desconocida ¡Suscríbete al canal!